La vajilla que acompañó la boda de Jorge III de Inglaterra. Un tesoro de la porcelana de Sebres, del que ahora también usted puede disfrutar con esta deliciosa réplica. La vajilla bodas reales. Delicados motivos románticos engalanan cada una de sus 83 piezas, policromadas en 24 colores y acabadas en oro de primera ley. Con 12 servicios completos de platos, 5 fuentes de distintos tamaños, sopera, ensaladera, salsera y un completo juego de café. La vajilla bodas reales, una deslumbrante puesta en escena para su mesa, que sólo conseguirá llamando al 902-107-902. Esta valiosa réplica puede ser suya por mucho menos de lo que imagina, y en cómodos plazos, sin intereses. Además recibirá esta soberbia cristalería de 48 copas y una preciosa cubertería de 75 piezas en acero y oro de primera ley. Llame ahora al 902-107-902 y pida información sin compromiso, con todas las garantías de Galería del Coleccionista.